Hola amigos sean bienvenidos a las últimas novedades de Barcelona Sporting Club Actualmente tenemos novedades en base a la conferencia de prensa Que se llevó a cabo este día miércoles Donde por aquí tenemos como principal información La incorporación del nuevo marcador de punta Que se estará ubicando en la General Norte Lo vamos a poder estar observando Desde la fecha 6 Ya que actualmente Barcelona tendría partidos de visitante De visitante ante el Muchucruna De visitante ante Cumbaya Y por último la fecha 6, la sexta Sería ante Liga de Quito en el Estadio Monumental Y es ahí donde se espera que ya el marcador esté colocado Esto se ha llevado a cabo gracias a créditos económicos En conjunto con Barcelona Otro tema que se abordó es el caso de Javier Gurray Donde se mencionó que aún están a la espera de la llamada Y también se trató como tema el caso del Muchucruna Próximo partido de Barcelona Sporting Club Donde el futbolista invitado Habló un poco sobre las expectativas que tienen hacia este partido Y también la preparación que llevan manejando para este gran cotejo Recordar de que Barcelona jugará este partido Este próximo día sábado Si no me estoy equivocando será a partir de las 6 de la tarde En el momento que estoy editando este video Se acaba de confirmar el fallecimiento de Vicente Lecaro Coronel Campeón con Barcelona en la temporada 1960, 1963, 1966 y 1970 Semifinalista de la Copa Comebol Libertadores Y uno de los mejores defensores de la historia del ídolo del astillero Pasen su tumba al señor Vicente Lecaro Coronel En resumidas cuentas esto fue lo más importante que se tuvo en esta conferencia de prensa Más allá de ello el enfoque estará en los próximos partidos Ante el Muchucruna, ante Kumbaya Y ese doble atractivo que tiene la fecha 6 Del marcador de punta en la zona norte Y el cotejo ante Liga de Quito Bueno amigos las prácticas del día de hoy La rutina de entrenamiento se llevó a cabo en la cancha principal Del Estadio Monumental Banco Pichincha Preparándose para el partido de visitante De este próximo día sábado Ante el Muchucruna Válido por la fecha número 4 De la Liga Probet 593 Tal como ves aquí en las imágenes Prácticamente no hay mayores novedades De momento no se conoce si algún futbolista Estaría en cierta forma ausente de la nómina de convocados Lo que sí sabemos es que es un partido Muy pero muy importante para Barcelona Bueno todos son importantes Pero si ganan ante el Muchucruna Lo más probable es que terminen esta fecha número 4 Como punteros de este campeonato Por supuesto tienen que darse otros resultados Pero más allá de ello Esperemos si se pueda replicar Ese esquema táctico Esa forma técnica que manejaron el partido Ante Independiente del Valle Partido que merecieron ganar Que se logró empatar de forma agónica Por una falta del arquero Del Independiente Y actualmente Ante el Muchucruna se viene un gran cotejo Lo importante aquí es como juega Barcelona Ya que si mantenemos El nivel que se presentó No en el tema físico Sino en el tema táctico En cierta manera van a ser más partidos Que se ganen Que los que se pierdan o empaten Y para culminar la información Del día de hoy El Barcelona Sub-19 Ganó 2 a 1 Gran resultado para los juveniles Para el proceso de las futuras estrellas De Barcelona Y por supuesto esperemos Que estos futbolistas Tengan un espacio En el primer equipo Puedan tener la oportunidad De tener unos minutos A lo largo de esta segunda etapa Ya por aquí tenemos A grandes jugadores Que incluso han formado parte De la selección de menores Y esperemos que en Barcelona Se puedan afianzar Que puedan tener espacio Aunque la realidad Es que viendo futbolistas Que se nacionalizan Y otros que están Por el cupo de extranjero Sería bastante duro a priori Creer de que estos jugadores Tendrán bastante chance O espacio Más que nada Creo que son de los futbolistas Que triunfan En otros clubes Ya que en el equipo Donde se formaron No tuvieron Al menos El tiempo suficiente Para demostrar El talento que tienen Sin más amigos Nos vemos Que tengas un excelente día O noche Chao